¡Hola! Soy Sergio La Varga y, aunque soy de Madrid, vivo en Copenhague, donde trabajo como diseñador en Everything Studio. Me dedico a crear imágenes. Me gusta experimentar y buscar el límite entre manualidades, 3D e ilustración. Mi trabajo se caracteriza por crear imágenes a partir de objetos que voy encontrando a mi alrededor, que son de fácil alcance, los cuales modifico, compongo en bodegones y fotografío para que luego sean utilizados en publicidad, portadas de discos o cualquier otro medio. Para mí, saber mirar es saber sacar un objeto de contexto y saber reutilizarlo luego en otro para darle otro sentido. Me gusta jugar con el espectador. Me encanta cuando en 3D me dicen si es una fotografía o al revés. El valor de lo físico es la imperfección del mismo. Esa textura es la que dota a la imagen de una temporalidad que va más allá de las tendencias. En mi curso de Domestika vamos a hacer la portada de un tema musical por medio de un bodegón hecho con elementos reales que vayamos encontrando en nuestro alrededor. Iremos viendo qué es lo que me gusta y algunos de mis trabajos, cómo conceptualizar una idea y bocetarla, la recolección de objetos o de dónde saco yo mis objetos para este bodegón, montar un escenario, algunos de los trucos que he aprendido a lo largo de mi carrera, retocar esa imagen para mejorarla e integrar el diseño más adelante. Para hacer este curso no necesitas ningún tipo de conocimiento de diseño, solo necesitas saber mirar los objetos más allá del uso que se les suele dar. Además, necesitarás una cámara, un trípode y un ordenador con un software de edición de imagen y muchas ganas de saber meterte en la basura. No, no, si yo no lo estoy calvo. Y ni es que lo que me gusta es afeitarme la cabeza. ¡Tch!